...ha realizado en la ciudad de Paraná la presentación de los Panamericanos de softball y de beachvolley. En esa ciudad justamente se van a realizar ambos torneos y allí estuvo Deporte B Noticias. La ciudad de Paraná totalmente orgullosa de tener este torneo de nuevo, de esta magnitud. La preparación que tuvo el equipo fue bárbara. Nosotros estuvimos prácticamente el 100% del equipo compitiendo la liga de Estados Unidos y Canadá con una gira previa de la selección, así que gracias al apoyo de Lenard, de la Secretaría de Deporte de la Nación. Así que muy contento con eso y con muy buenos resultados, lo que nos deja muy bien parados para la competencia. En un Panamericano todos los rivales son difíciles, o sea, como dicen todos, no tenés descanso. Me han comentado los chicos, este es mi primer Panamericano, entonces un poco de nervio hay. Pero como dicen los chicos, es mucho más hermoso que jugar un Mundial, o sea, porque no tenés descanso. Todos los jugadores que vienen a jugar son todos peloteros desde que nacieron de la cuna. Entonces es difícil, o sea, cualquier jugador, cualquier error te puede costar un partido. Eso es la diferencia de un Panamericano a un Mundial. Para Argentina es una satisfacción enorme, para lo que es la gente de Beach Volley, la Federación Argentina de Volley, porque la linda responsabilidad de volver a organizar una competencia de semejante nivel, habiendo hecho ya Corrientes, con el gran resultado que se tuvo. Y bueno, como decía Marcos Marconi, con el apoyo de la Federación Internacional de Vuelta, al otorgarle a Argentina una plaza para organizar una competencia tan importante. ¡Gracias!